En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Apatzingal, Michoacán, concluyó el canje de armas de fuego a cambio de dinero inefectivo o artículos de cómputo, campaña realizada en coordinación con la Sedena y el Gobierno del Estado. Diariamente se recibieron alrededor de 10 armas de fuego durante los 15 días que duró la campaña, en donde destacó el canje de tres granadas reglamentarias y un fusil R-15. A cambio, recibieron una compensación en efectivo dependiendo del tipo de arma y condiciones en las que se encontraban, una vez que el personal militar determinaba las condiciones. En total se canjearon poco más de 100 mil pesos otorgados por el Gobierno del Estado. Las armas fueron destruidas por personal militar de la 43 Zona Militar. Las mujeres fueron las que más participaron en el canje de armas de fuego. En los municipios de Zacapuj, Iquilpan, Turicato y Aguililla, iniciarán próximamente con la campaña de canje de armas y concluirá el 12 de mayo. Tepalcatepec fue excluido debido a la situación en que se vive de inseguridad. Con información de Miguel Estrada, informa Cuasar TV.